Bueno amigos, pese a que el gobernador expresó su intención de vetar el proyecto del Senado que busca restringir el aborto, los favorecedores de la medida aseguran que van a seguir cabildeando para que este proyecto se convierta en ley, por lo que la discusión sobre el polémico tema está aún muy viva. Aixa Vázquez nos trae el reportaje. Sheila Rivera se practicó un aborto hace más de 25 años, decisión de la cual hoy sigue arrepentida. En el sentido de culpabilidad, uno empieza a tener un sistema de vida altamente conflictivo porque uno se siente tan culpable que uno se siente que uno se merece verla todo lo peor, que le pase todo lo peor del mundo. Asegura fue un momento traumático que no le desea a nadie, remordimiento que la llevó a asumirse en sustancias controladas y en el alcohol, un evento con secuelas graves, el cual ahora es que ha empezado a sanar. Su experiencia al visitar una clínica de aborto fue similar a la de la hija de Lizy Burgos. Ella ve el feto, su bebé por primera vez, y ahí ella le dice al doctor que ella no quiere hacerse el aborto. Y él dice, no, ya tú estás aquí, no me hagas perder el tiempo, ya tú pagaste. Y entonces empezó este careo, ella le dijo que no, y se levantó de la camilla y se fue. A mí no me pidieron identificación y tengo mujeres que lo hicieron en el mismo lugar, en un lugar en el área metro, donde tampoco. Un ambiente hostil, inhumano y de pocos controles que dista mucho de la realidad, según asegura esta planificadora familiar con 20 años de experiencia en la terminación de embarazos, asegura todo comienza con una entrevista inicial y orientación a la paciente. Riesgos, beneficios, alternativas, todo es conmigo, y si no la noto segura o noto presión de la pareja, vuelvo a entrevistar sola y le digo, mira, si tú no estás segura, ven otro día, si esto es lo que te conviene más, y si no, pues te refiero a cuidado prenatal. Existen muchos miedos en el país con relación a la práctica del aborto y lo que se hace en clínicas como esta, sin embargo, pudimos evidenciar que además de contar con equipo altamente sofisticado, aquí todo paciente, luego de ser entrevistado inicialmente, se le realiza en una camilla como esta, con este equipo, un sonograma para que pueda observar el estado de gestación y en qué etapa se encuentra su bebé, y si así lo determina continuar o no con el embarazo o someterse precisamente a esta intervención de aborto. Más del 90% de las adolescentes que llegan aquí vienen con sus padres, esta es una de las pocas clínicas de terminación de embarazos reguladas por el Departamento de Salud, asegura, contrario a lo proyectado por los favorecedores del proyecto, no hay interés de lucro. Si fuera eso cierto, tuviéramos muchos más médicos entrando a este campo, y desgraciadamente, para decirle un dato, tres de las seis clínicas que quedan en Puerto Rico, los médicos que son dueños son mayores de 70 años. Aixa Vázquez, Noticentro. Bueno, este es el panorama, el gobernador tiene 10 días para vetar este proyecto del Senado, el 950, y de lo contrario se convierte en ley. Si el primer ejecutivo finalmente lo veta, la Cámara y el Senado podrían ir sobre el veto del primer ejecutivo, pero para hacerlo tienen que contar con el favor de dos terceras partes de los legisladores en cada cuerpo legislativo. ¡Gracias!